¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Punto Final y reflexionando sobre la última nota que ha presentado Martín Ripple. La niñez, los menores de edad, deberían ser los más protegidos en una sociedad, pero lamentablemente son los menos protegidos. Hablábamos de Margaret y la enfermedad, le falta una pila para seguir viviendo y su madre lo que dice, con un cáncer no puedo seguir adelante, no sabemos qué va a ocurrir. Pero lo que nosotros vamos a presentar el día de hoy en Punto Final tiene que ver con otro circuito que es perverso, malévolo. Lo hemos visto esta semana con una criatura de tres años que fue terriblemente ultrajada. A propósito de ese tema y sabiendo los números que vamos a compartir con ustedes más adelante, sabemos que por lo menos 15 menores son violados diariamente en nuestro país. Esa es una de las estadísticas. Pero hay miles que están internos en las cárceles precisamente por ese delito, que es el segundo delito que más se comete en nuestro país. Entonces, algo está pasando. Pero más allá de eso, María Orna va a compartir con nosotros un reportaje que tiene que ver con una banda, con una mafia de pornografía infantil. Ha logrado la policía de alta tecnología y la policía de Estados Unidos dar con la captura de uno de los mayores distribuidores de esta perversidad. ¿Para qué? Porque todos horrorizados con la cantidad de menores que se utilizan. No tenemos ni la menor idea cómo funciona ese circuito, pero lo vamos a compartir con ustedes para ver exactamente la dimensión del problema. Vamos con eso. Después de afrontar una convulsionada crisis social, el Perú es golpeado nuevamente con el terrible ataque a una pequeña de tres años. Una inocente criatura que vivió un infierno en manos de un depravado que la atacó con brutalidad. Este caso abrió nuevamente el debate sobre qué hacer para frenar a los violadores de menores de edad. Desde el gobierno se ha planteado la castración química y se vuelve a hablar de pena de muerte. ¡Justicia! 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 Pero esta noche en Punto Final pondremos en evidencia la amenaza continua que se cierne sobre nuestros niños, niñas y adolescentes para estar atentos, para protegerlos y no permitir que ocurran más desgracias. Una investigación realizada por la División de Alta Tecnología de la DIRINCRI y la Fiscalía Estadounidense Especializada en Seguridad del Estado, desarticuló a una poderosa red internacional de pornografía infantil que grababa y distribuía a través de grupos cerrados de WhatsApp videos de abuso a menores. Incluso utilizaban conocidas redes sociales hasta que una de estas los detectó y dio aviso a la policía. Este ilícito no tiene fronteras. Este ilícito se puede estar realizando en diversos países, se puede estar comercializando esta pornografía por estos delincuentes que están en todo el mundo. Ponga mucha atención a este reportaje, porque según estadísticas de organismos mundiales de lucha contra el abuso de menores, cada siete minutos se muestra en Internet a un menor siendo objeto de abusos sexuales. Una mafia que debe quebrarse con participación de buenos ciudadanos que denuncien y no callen al detectar este tipo de atrocidades. ¿Cómo se desbarató esta red en nuestro país? ¿Quiénes participaban? Tenemos la resolución número uno, el callado primero de abril, ya la Fiscalía de Eficiencia de Trata de Personas Callados autoriza la detención preliminar, allanamiento de cerraje en la investigación seguida contra Luis Miguel Amaya Díaz, por la presunta comisión de delitos de pornografía infantil. Este sinvergüenza, por no decirlo más, intercambiaban estos videos con usuarios del extranjero a través del WhatsApp. El día 25 de febrero del 2021 se procedió a la intervención del ciudadano peruano Roy Anthony Ríos Mimbella, solicitado por las autoridades de la Interpol Washington por el delito de posesión de pornografía infantil. En febrero del 2021 la Interpol capturó en Lima al peruano Roy Ríos Mimbella, quien era buscado por la justicia estadounidense desde el 2019. Dos años antes, el 2017, Ríos había sido sentenciado por la Corte Distrital de Yuta, a 24 meses de prisión por el delito de pornografía infantil. Al momento de su captura se le halló, según información policial, un dispositivo electrónico con imágenes sexuales de niños menores de 12 años. Sin embargo, se le dio comparecencia restringida bajo fianza y luego se borró del mapa, hasta que lo volvieron a capturar en el periódico. Hace dos meses la Fiscalía de Estados Unidos emitió una alerta a la policía peruana. La información daba aviso de la peligrosa circulación de 822 archivos de videos de menores de edad. Las direcciones electrónicas tenían como origen computadoras y celulares registrados en Lima. A esta alerta se le conoce como el Cyber Tipline, una especie de rastreador virtual que detecta direcciones ocultas o encriptadas por donde se difunden videos ilegales. Los intercambios no solamente se ven en el Perú, sino es a nivel mundial. Entonces se reúnen en foros, en grupos cerrados de WhatsApp, donde intercambian numerosos videos e imágenes de protección sexual de menores. Donde la obligación para permanecer en esos grupos es dar nuevos videos o nuevas imágenes. Los archivos fueron detectados a través de un sistema de última generación usado por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, una ONG que tiene convenio con las Fiscalías Especializadas en Seguridad de los Estados Unidos. Ya, ¿qué pasa? No me rompes. No me rompes, ven. No me rompes. Ahorita te voy a explicar. Vamos a llevarlo. Con esta información, los investigadores de la División de Alta Tecnología de la DINCRI comenzaron el trabajo de inteligencia para identificar y ubicar a la persona que estaba distribuyendo el material ilegal. El análisis de las direcciones electrónicas identificó a Luis Amaya Díaz, electricista de 33 años, sin antecedentes, penales. Quise declarar, pero me ha recomendado mi abogado de 9 años y no está ni presente. No está su presidencial. ¿Abogado? No, la recomendación de mi abogado, creo que es que está salvo. Sí, te entiendo. ¿Pareja? Soy separado, antes de tres años. Ay, ay, ay. ¿En qué trabajas? Aparte de sus cachuelos, ¿en qué antes trabajabas? Yo antes era transportista de transporte girasol de SAP. Ah, girasol de SAP. Sí, yo era transportista de secretaria de la coordenador de... Amaya Díaz fue detenido en la puerta de su trabajo en el distrito de San Martín de Poros. Al momento de su captura, la policía encontró en el celular de Luis Amaya Díaz 382 videos de pornografía infantil. Según el análisis inicial, el 43% de las víctimas tendría entre 11 y 16 años y un 55% serían menores de 10 años. Todo ese material era distribuido por Amaya a través de chats privados con contactos internacionales. Al parecer, pensaba que de esta forma no sería descubierto. Se llevó a determinar la existencia de 382 videos de abuso sexual infantil donde se ve a simple vista participación de menores de 9 y 14 años de edad. Este sinvergüenza, por no decirlo más, intercambiaba estos videos con usuarios de extranjero a través del WhatsApp. Conversaciones, pistas, ¿no? Que tienen una combinación o intercambio de videos. Era un intercambio como si fuera de figuritas. La alerta del CyberTipline fue la clave que permitió desenmascarar a este electricista, acusado hoy por el delito de pornografía infantil. La policía explica que el consumo de material ilícito y de intercambio de archivos se produce a través de foros privados con accesos restringidos, sistemas de almacenamiento compartido en la nube o, más recientemente, por aplicaciones más comunes. Sin embargo, nuevos rastreadores tecnológicos usados por diferentes departamentos de investigación están logrando identificar las cuentas de estos delincuentes en todo el mundo. Pueden ser captados por personas inescrupulosas que se hacen pasar por menores de edad. Inician un diálogo con el menor y el menor piensa que tapa con un amiguito de su edad, ¿no? Y empiezan ya las conversaciones sexuales. De juego en juego, el pedófilo le pide que el menor se tome fotos. Y muchas veces el menor accede a ese tipo de peticiones, ¿no? Y cuando la persona le exige más videos, es donde ya se produce la detorsión. Y dicen, si tú no me mandas los videos, le voy a avisar a tu profesor, le voy a avisar a tu amigo, le voy a avisar a tus padres. Procede a acceder a enviar más fotografías o más videos. Y estos son los videos e imágenes que estos execables sujetos lo transmiten y lo comercializan a través de las redes sociales. 822 registros que se han encontrado a este delincuente que ha sido intervenido en fragancia delictiva. Esto va a motivar, de profundizar y llegar hasta el último recógnito de todas las personas que están englazadas con esta actividad ilícita de manera directa o indirecta. El que posee, promueve, fabrica y comercializa videos de carácter sexual en los cuales participen menores de 18 años podría tener una pena privativa de libertad no menor de 10 años ni mayor de 15. Los peritos de criminalística de la delincuente están ahora mismo analizando los 822 videos incautados en el celular de Amaya para poder identificar a los agresores y capturarlos, pero también para reconocer a las víctimas y buscar ponerlas a salvo. Este es un tema de fondo. Nuevamente se ha puesto en debate, en discusión, el tema de la castración química. En el año 2018 se debatió en el Congreso de la República, la Comisión lo aprobó y finalmente ya no se aprobó en el Pleno. Hoy se vuelve a plantear desde el gobierno la posibilidad de una castración química. Todos queremos que estos desaparezcan, que se elimine de la faz de la tierra a los violadores, pero este es un problema de fondo. Si no compartamos algunas de las estadísticas que nos pegan todos los años en el Perú, precisamente para tenerlo más claro, ¿qué ocurre? Los casos atendidos por el Centro de Emergencia Mujer a nivel nacional, básicamente que tiene que ver con violencia y luego vamos a desagregar, han sido 52.104 entre enero y diciembre del año 21. Niños y niñas menores de 6 años, hablamos de 8.552 casos. Entre 6 y 11 años, 18.499 y entre 12 y 17 años, hablamos de más de 20.000 casos. Desagregando la información, hay tipos de violencia. Todos son abusos contra los menores de edad. El abuso económico, el abuso psicológico, el físico y el sexual. En el sexual estamos hablando de 15.634 casos entre niños y adolescentes que han sido atendidos. ¿Cuántos más ni siquiera han sido atendidos y han estado en el ámbito familiar y han sido abusados de alguna manera? Ustedes pueden ver los otros tipos de violencia que en otro momento compartiremos con ustedes, porque el tema sexual es fundamental. 30% de los casos de violencia sexual en todo esto es lo que impacta en nuestro país. Y como decimos, son los registrados, son los que van a hacer una denuncia, los que van al Centro de Emergencia Mujer. Y esta cifra es tremenda. El 80.7% de los casos está vinculado, relacionado con el ámbito familiar, amical, en fin. Lo que ha pasado con esta criaturita de tres años es una cosa espantosa, horrorosa. Estamos hablando de un monstruo que ojalá rápidamente sea sentenciado a cadena perpetua, que es precisamente la sentencia que correspondería a una monstruosidad de esta naturaleza. Estos son datos que nos han entregado los miembros del Ministerio de la Mujer. Siguiendo con algunas cifras que ustedes van a compartir conmigo también. Los casos atendidos según el tipo de violencia. En total, por ejemplo, el total entre económico, sexual, físico y sexual han sido 24.990. Entre 0 y 5 años, 1.264. Entre 6 y 11 años, 2.683. Entre 12 y 17, 3.847. Solo a nivel sexual estamos hablando de 3.560. Como total, 134 criaturitas entre 0 y 5 años. 6 a 11 años, 650 y entre 12 y 17, 1.684. Los casos que han sido atendidos por grupo de edad. En total, entre 0 y 5 años, 1.264. Y entre 6 y 11 años, 2.683. Y entre 12 y 17 años, 3.847. Estamos hablando solamente en enero y en febrero. Y va la suma creciendo. Miren ustedes en enero, miren ustedes en febrero. Y así sucesivamente. O sea, si hablamos de este tema, hablamos de un tema de fondo. Que probablemente una discusión sobre castración química no va a solucionar. Por eso, eso es un tema que tiene que abordarse a nivel intermedio.